Tú no eres la primera Este amor el primero de mi vida Tú no eres la primera que me engañas Tú eres la primera que me olvidas Antes de ti hubo tantas Y todas como tú me abandonaron Pues nunca mi cariño comprendieron Y todas aburridas me dejaron Te vas y me quedo Tranquilo y callado Borrarte no puedo Ya mucho he rogado No lloro ni me alegro Y mi amor despayezco derrotado Tú no eres la primera que he querido Y tú eres la primera que he olvidado Te vas y me quedo Tranquilo y callado No lloro ni me alegro Y mi amor despayezco derrotado Tú no eres la primera que he querido Y tú eres la primera que he olvidado No lloro ni me alegro No lloro ni me alegro No lloro ni me alegro